¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por favor, estamos ansiosos de seguir, pues de saber qué está pasando con Alebrijes. Es correcto. Bueno, pues como le hemos comentado hoy martes de Alebrijes, vamos a ver el capitán de Alebrijes, Diego Menji, tres años más con el cuadro de Alebrijes de Oaxaca. Acompañeros, esta información. El defensa argentino Diego Menji seguirá como líder de Alebrijes un rato más al acordar con la directiva que encabeza el licenciado Javier San Román una extensión de tres años más en el contrato, con lo cual la dirigencia del equipo de Oaxaca sigue apuntalando el proyecto para ascender al máximo circuito. Sin duda, la firma de este defensa argentino que arribó a la organización oaxaqueña hace un año representa un logro para la dirigencia del equipo, pues los números del zaguero con el dorsal 2 abalan su capacidad, liderazgo, que aunado a su entrega sin duda han representado un aporte significativo en el accionario de la oncena dirigida por Ricardo Rayas. El acuerdo a largo plazo demuestra que Alebrijes calificó con la rentabilidad y productividad del zaguero que vio la primera luz hace 29 años en la ciudad de Córdoba, Argentina, reflejados en los siguientes números, 2.972 minutos disputados en 34 partidos, en los que alineó y donde solo recibió 11 amonestaciones y una expulsión. Como dice el argot popular, Menji llegó para quedarse al equipo de Oaxaca y se ha ganado el pulso de su continuidad en el proyecto deportivo, que seguirá comandado por Carlos Rayas, quien también acaba de acordar una renovación con la organización Alebrijes. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Bueno, pues ahí está Diego Menji, como estábamos viendo las imágenes, bueno, algunas imágenes ahí de este jugador que, bueno, ha sido, pues uno de los mejores por parte del club de Alebrijes de Oaxaca, bueno, pues tres años más con el equipo de Alebrijes, así es que va a ser un momento, pues muy bueno para este jugador, el apoyar a Alebrijes y en esta ocasión que entraron a la liguilla, así es que van con esa mentalidad positiva, no ha sido un equipo que de cierta manera lo hemos visto en último lugar, no, lo hemos visto siempre adelante, al frente, luchando, y bueno, pues para muestra un botón, lamentablemente no se pudo derrotar a este equipo con el cual se enfrentaron en esta liguilla, pero bueno, sabemos que tenemos Alebrijes para agarrar. Pero de todas formas, dio mucho por Oaxaca, la verdad es que sí, nos dio muchísimas satisfacciones, lo vivimos de corazón a Alebrijes con ellos en el estadio Benito Juárez, y la verdad es que hasta donde dio, de todas formas todos los oaxaqueños estamos muy agradecidos, digo, no es ninguna justificación, pero esperemos el próximo torneo no vaya muy bien. Y qué crees que Ricardo Rayas pues firma un año más con Alebrijes de Oaxaca, vamos a ver cómo se salió. La frialdad de los números, pero sobre todo la propuesta futbolística que maneja Ricardo Rayas, ratificó su confianza en la directiva de Alebrijes, en su entrenador, en los últimos dos años, para ampliar su continuidad un año más al frente del equipo de Oaxaca. Sin duda, el hecho de disputar dos semifinales de liga, una semifinal y final de Copa MX, así como haber calificado a tres liguillas, no hicieron ni dudar a los dirigentes en amplia relación con el actual entrenador, sabedores de que la continuidad es el vehículo para conquistar las metas que se han trazado a corto y largo plazo. Ricardo Rayas ha demostrado al frente a Alebrijes su capacidad, pero sobre todo se trata de uno de las estrategas con mayor proyección en el circuito de ascenso, con 295 partidos dirigidos, en los cuales suma 120 victorias, 37 de ellas con el equipo de Oaxaca. Rayas Sánchez cuenta con una propuesta futbolística que representa la filosofía con la cual se maneja la organización, por lo cual decidieron ampliar su contrato para MBM Deportes, Jair Toledo. Pues excelente trabajo el que el timonel Ricardo Rayas hizo en todo este tiempo y firma un contrato más por un año más con Alebrijes de Oaxaca, lo cual nos da muchísimo gusto, la verdad es que en el tiempo que vino aquí al estudio, pues nos dimos cuenta, el buen equipo que han hecho, se han conformado muy bien, se llevan perfectamente bien, lo respetan muchísimo y ya ves que dieron muy buenos resultados. No como queríamos, pero sí ha hecho muy buen trabajo. ¿Tú qué opinas? Los movimientos que realizó dentro del terreno de juego Ricardo Rayas estratégicamente como tal, bueno pues, como siempre, medios de comunicación, unos están a favor, otros se critican y demás, pero bueno, es parte del show, la verdad el trabajo que hizo Ricardo Rayas fue bueno, dando la oportunidad a uno de nuestros oaxaqueños, no nada más a Abel Fuentes, que lamentablemente se lesionó, sino a los dos oaxaqueños que también tuvieron su oportunidad de demostrar sus aptitudes y bueno, lo hicieron así. Así es que Ricardo Rayas fue ajustándose poco a poco y obteniendo uno de los mejores cuadros para poder tener, pues, el mejor resultado, ¿no? Anteriormente jugaba, él anotaba gol y luego luego se iba a la defensiva como tal, pero fue aprendiendo de cierta manera, bueno, las necesidades que tenía el equipo, después de que él metía gol, enseguida iban una vez más a atacar para obtener más goles. Fue cambiando y al final de cuentas se dio el resultado, donde fue la oportunidad de haber ganado dos juegos consecutivamente para entrar a la liguilla, ahí es donde, pues, se mereció, pues, este, una vez más, darle un año más para el equipo Alebrijes, el amigo Ricardo Rayas. Así es, Gustavo, que no está la razón. Exacto. Me he acertado por el club, la directiva. Yo también veo muy bueno acertar esa decisión. Es correcto. Bueno, pues, hablando ahora de Alebrijes de Oaxaca, vamos precisamente a lo que es, pues, una reseña de este gran equipo Alebrijes de Oaxaca. Acompáñanos. El proyecto Tecamachalco se fundó en el año 2000, parece modesta, más si es comparada con lo gigante de la historia oaxaqueña. Sin embargo, Tecamachalco y Oaxaca comparten esencias, el respeto por las raíces y por la tradición. El proyecto se fundó en el año 2000 como una escuela de fútbol destinada a dar formación integral capaz de generar atletas profesionales. Desde el inicio, la franquicia se propuso dos cosas, generar deportistas de primer nivel y proporcionar en ellos un desarrollo físico individual. Los logros de la segunda división de Tecamachalco son Subcampeonato de la Liga, Apertura 2011, Clausura 2012, Subcampeonato del Ascenso, Clausura 2003 y Subcampeonato de la Temporada 2011-2012. Este último título fue el que le proporcionó el escalamiento del equipo a la Liga de Ascenso MX antes Primera A. En el ascenso, se decide que la sede sea en Oaxaca, o entonces cuando se gestiona el recurso para edificar el estadio de fútbol de Lito y se realiza una encuesta para elegir el nombre del equipo, que finalmente fue Alebrijes de Oaxaca. A pesar de tener poco tiempo en la entidad, Alebrijes ha logrado llegar a una semifinal de la Copa MX, así como de Liga, y lo más sobresaliente, una final en la Copa MX ante Tigres. De esta forma, es como Alebrijes hace su historia, esperando que en poco tiempo sea de Primera División. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Bueno, con las aspiraciones de llegar más allá de donde están ahorita Alebrijes de Oaxaca, ustedes escucharon la reseña de este gran equipo, donde bueno, al pisar tierras oaxaqueñas, pues realizaron un gran trabajo, entraron a la liguilla, entraron a la final, y bueno, pues al siguiente temporada lo mismo, y ahora, bueno, pues demostraron también grandes actitudes en el equipo de Alebrijes de Oaxaca, que la verdad ha sido un gran equipo, aunque nosotros los oaxaqueños somos muy exigentes y queremos que siempre cada de nuestros equipos profesionales pues lleguen más allá de, pero esperemos en esta temporada para Alebrijes en el año 2015 y con su nueva casa, pues, tenga un mejor resultado. Tienes toda la razón, Gustavo, y pues la verdad es para agregar, y de alguna manera, esta nota que vamos a enviar está ligada con la que acaba de pasar, pues así es como empezó la temporada de Alebrijes en casa, vamos a verlo. ¡Golias! 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 ¡Golias, adverso! ¡Golias! ¡Golias, universidad! ¡Golias, universidad! Tuvo que pasar mucho tiempo, quizás demasiado para que un equipo de los llamados cuatro grandes de México Los alebrijes de Oaxaca dieron un golpe de autoridad en el Estadio Benito Juárez, pues el pasado sábado derrotaron a los venados de Mérida por dos goles de diferencia, que colocaron al equipo oaxaqueño en la séptima posición de la tabla general del ascenso MX. El colose discotel volvió a abrir sus puertas para el torneo clausura 2015 de la Liga de Ascenso. El pasto lucía impecable para la práctica del balompié, así como las gradas y las porterías. En punto de las 5 de la tarde, ambos clubes saltaron al terreno de juego para encarar la jornada número 2. Desde el principio del partido se notó un juego ríspido en el medio campo, peleado, nadie se día ni un solo metro y se peleaba a muerte la esférica. Los encargados del medio campo alebrije, Fernando Madrigal y el pingüino Santiago San Román, presioneaban al equipo visitante. De pronto, los colombianos se combinaron, Diego Calderón encaró y se quitó a dos hombres para después tocar el balón a Dani Santoya, que de media vuelta disparó pero el balón pasó a un costado de la portería, ahogando el grito de gol. El primer tiempo culminó sin mayores emociones, el espectáculo del medio tiempo deleitó a los varones con la belleza femenina que presentó en el terreno de juego, así como Brige, la mascota oficial. Corría el minuto 50 cuando el extremo Jesús Chupias Moreno se sumó al área y estuvo puntual para aprovechar un rebote que dio el arquero Sergio Arias después de un remate de Dani Santoya. De esta forma se abría el marcador. Mérida intentó a través de disparos empatar el partido, pero salieron desviados y una de las manos del guardameta Gerson Marín. Fue todo lo que pudo hacer el equipo comandado por Juan Carlos Chávez. Al minuto 80, en una gran combinación entre Jesús Moreno y Santiago San Román, que dejó solo a Dani Santoya, quien fusiló al portero para poner el 2-0 final. Al finalizar el partido, el público celebró la victoria del equipo local, que hoy enfrentará a los jaguares de Chiapas en el debut de la Copa MX. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Tremendos estos alebrijes de Oaxaca. Vámonos a nuestro corte y después del corte. Continuamos con más de Martes de Alebrijes. Acompáñenos.